El córner para Progreso A buscarlo Freda, viene el centro, muy bueno Llegaba Riquero y es córner Creo que fue Aymar el que salvó, reclamaba un penal a la exilva Sí señor, salvó a Aymar, tiro de esquina le corresponde a... Objeto De punto de inflexión en el partido Y acá, a ver, a picar de Inexo Montaño, Burcio Uy, no la pudo controlar Burcio Cuero, Marquitos que ganaba Pineda que la revienta Y a correr, a correr, a correr, viene Arremete, toque cruzado sobre el costado izquierdo para que llegue Piñatares No tiene marca, no está Velasco, viene el tiro centro Y salvó a Aymar Lo agarraron desacomodado a Barcelona No hubo retorno y nadie le hizo el relevo a Velasco Y quedó la zona Golpe de cabeza de Zamburía, ahí de Palomita Intentaba el conjunto torero Nuevamente ahora para que llegue Aymar Bien, la hizo, perfecto, levantó Dineno Llega Para cortar en esta acción, llegaba el conjunto torero Bueno, al menos en el arranque para Barcelona, fulgurante Muy impecable La tranquilidad con la cual ha jugado Bruno Enrique El interesante Bruno Enrique Aymar Después saca Velasco Alves Alves Maxi, la pierde Maxi Angulo la gana El cachorro que abre Cortés que va correteando Aymar Va atrás la pelota La va sacando Aymar Andrés Lateral para Independientes Y Mayri Un minuto más se jugará en esta primera etapa Correcto Teniendo la pelota Cortés Guerra Echidio Quino Ganaba Aymar Díaz Sale Velasco La domina Barcelona de Guayaquil Mesa La domina Barcelona de Guayaquil ¡Gracias! 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 Lo trabaron justo cuando buscaban a media vuelta con la zurda. Tiro de esquina. Entró con ganas, Sassá. Ya lo buscaron. Resiste Barcelona y así lo va a hacer de aquí al cierre. Se aferra a esta buena victoria el conjunto del Mada. Pelota que se ganaría para Pimpao. ¡Bruno Silva! ¡Bruno Silva! Había falta contra Bruno Silva que el árbitro no cobra. Protestan los de Botafogo. Para Daira, poniendo la corriente para Vangeli Torres. ¡Qué buena pelota para Mosquera! Descontará el guardameta. Quedará para meter Ruiz al centro. Corazón del área de primero. ¡Ay! La bola por fuera no fue de Bernal. Tocaba un hombre de la saga ecuatoriana. Sobre ocho minutos es un tiro de esquina para el verde colombiano. Recupera su mejor versión. El juego fica movimentado, Núñez. Repare como él tiene espacio. Tiene dos opciones llegando a área. Él hace el cruzamiento. Jogó en la segunda trave. Aymar mergulha y cede el escanteio. El juego da una mejorada. ¡Más una vez el lance! El jugador. González la tiene. Cortés para el gol. Cortés para el gol. ¡Salvó Vanguera! Estaba el gol de Independiente. Se rehace. Y logra sacarla para que se la lleve. Cortés que está en el podio para uno de los más destacados del partido. Cierra Aymar. Hay noches y noches. A días hoy no le sale uno hasta acá. Setenta minutos. Cortés ha tirado tres túneles y los tres de saliendo. Pozo millonario. Te lo mereces. CNT TV es televisión satelital para todos. Planes desde quince dólares. Sumales más diversión con los paquetes Fox y HBO. Varillas sismoresistentes Andec. Resistencia, flexibilidad, calidad y confianza. Una foto de toda la familia observando el partido. Acá está doctor Viala. En la sala, en la sala de su bar. Aquí está el gol para el Quito. Atención. Señores. Se molesta a Paul Vélez. Esticula. Se pierde Salas. Lo que dice ahí...